¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo te quiero aclarar que no soy especialista, digamos. Hago periodismo judicial, con mucha pasión, pero no soy especialista. No soy especialista estrictamente en este ámbito. Me faltaría estudiar Derecho, digamos, para ser especialista. Porque soy periodista... Un entendido, digamos. He entendido, sí, hace muchos años que hago periodismo judicial y... Exacto. Mal no me ha ido. Totalmente. Excelente. Bueno, vamos a meternos con este... Con este tema. Por eso, las condenas, ¿no? Que se conocieron. Sí, exactamente. ¿Y a cuántas personas por estos hechos? Sí, vos decís que este es un proceso muy largo. Empezó con la denuncia del padre de las víctimas en 2013. Los hechos datan de un periodo largo, desde 2005 a 2011. Lo que se conoce fue ese proceso de 8 imputados en esta causa. Eran 11 cuando se iba a remitir la causa a juicio. Pero 3 mujeres quedaron desvinculadas de este debate porque hubo una serie de desaciertos en el proceso que se sustanció. Las defensas plantearon la anulidad de todo lo actuado. El tribunal entendió que correspondía, tras deliberar un par de días, casi una semana en realidad, y quedaron desvinculadas y van a ser juzgadas en otro debate. En este caso, lo que pasó ayer es que se conoció la sentencia respecto de estas 8 personas. Claro. En un principio, esta causa, que generó muchísimas reverberaciones en la sociedad, porque justamente se juzgaba a todo un grupo familiar materno de las víctimas en supuestos abusos en aquel momento, en secta y en rituales de tenor religioso. Porque además está la anuencia de la familia para que estos abusos tengan lugar, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que uno pudo conocer de leer el legajo es que la anuencia tenía que ver con una cuestión religiosa que trataba de, según está en el legajo, de trasladarse a los niños y también a los futuros hijos de los niños. Era como una especie de mandato que iba a atravesar a toda esa familia por la rama familiar materna. Lo que pasó es que la causa, sorpresivamente, alrededor de 2014, 2015, tuvo un impasse de juzgada. Recién en el 2007, a partir de la investigación que retomó la fiscal Laura Cataño, ahora jubilada, que se volvió a analizar las testimoniales de los chicos, las pericias psicológicas y psiquiatras que se le hicieron a ellos y las cámaras GESEL, advirtió que los chicos mencionaban a personas que estaban por fuera del círculo familiar materno con apodos. A partir de ese indicio, la fiscal fue atando cabo y procedió a la imputación de seis personas más. En total fueron once, pero como aclaré al principio, tres mujeres quedaron desvigiladas. Este caso también tiene como dato, digamos, muy duro, muy crudo, que, bueno, aparte de que está la mamá de los chicos con una tía, dos tíos, por la rama familiar materna, hay un comisario general retirado y una mujer policía. Lo que se pudo saber, porque fue un juicio que se celebró a puertas cerradas en función de que se estaban ventilando hechos contra la intimidad sexual de las personas y sobre todo de menores, porque los chicos tenían, cuando estos abusos comenzaban, seis años. Eso también en el trabajo de investigación. Ellos lo dicen, cumplíamos seis años y comenzábamos a ser abusados en distintas... También, otro dato interesante que surge es que no solamente en Oro Verde ocurrían los abusos, también ocurrieron en tres locaciones en Paraná, una en un lugar céntrico, muy céntrico de Paraná, ubicado en Piatonal San Martín, y también en Santa Fe y en el Mar del Plata, porque la familia vivió allá por 2010, o antes de 2010, en el Mar del Plata, ahí hubo un conflicto entre el padre y la madre. Los chicos se separaron, los chicos se vienen a Oro Verde a vivir y supuestamente los abusos habrían comenzado en el Mar del Plata. Claro, y después... Y continuaron en el Mar del Plata. Esta pelea, digo, el padre es quien hace la denuncia originalmente en el año 2013. En 2013 el papá radica la denuncia a partir de que el varón decide o se encuentra en condiciones de contar lo que le había pasado. Hay un dato que atraviesa esta causa, que tuvo casi diez años de sustanciación, es que los chicos declararon muchísimas veces en sede judicial, incluso hasta reconocido por funcionarios del Ministerio Público Popular, que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los menores, muchas más veces las que hubiese sido necesario. Y en esas sucesivas declaraciones siempre se mantuvieron en sus dichos. Incluso sus relatos desvinculados, porque iba uno primero, después el otro, tenían puntos de coincidencia, muchísimos puntos de coincidencia. Eso fue tomado por el tribunal para considerar que los hechos ocurrieron tal cual fueron imputados a estas ocho personas. Además, entendieron que los informes de los peritos psicólogos y psiquiatras que atendieron a los chicos durante todo el proceso y que a su vez declararon en el juicio, sumados a los funcionarios del COPNAF, que también los asistieron durante todo este proceso, eran conteste con lo que los chicos decían. Lo que se puede leer en el expediente es que los chicos tenían relatos de dos años, no eran relatos lineales, que uno podría pensar que estaban guionados. El tribunal valoró eso y entendió que el relato de los chicos era... Hay que decir que las causas de índole de abuso son imprescriptibles, ¿no? Que, digamos, el abusado o la abusada cuenta lo que pasó recién cuando está en condiciones de hacerlo y pueden pasar muchísimos años para que esto ocurra. Sí, sí. Ese es un dato también que se tiene en cuenta cuando se solicita la remisión de la causa a juicio y se realiza la imputación. Que en algunos casos, si bien los relatos fueron, como te decía, coincidentes, congruentes, sólidos, en algún caso, por ejemplo, se equivocaban en un día respecto a una declaración anterior brindada mucho tiempo atrás. El tribunal valoró eso, los peritos también valoraron eso, que puede haber algún cambio. Y respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de índole sexual, no, todavía son, prescriben. Incluso es interesante recordar que el cura Justo y Larraz, que fue condenado en la justicia provincial, aún en su causa está pendiente de resolución un recurso de prescripción en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El dato también es interesante en función de la responsabilidad que le cabría a estas tres mujeres que quedaron desvinculadas de este juicio. Porque si bien las defensas realizaron un muy buen trabajo, y a su vez celebraban que habían quedado desvinculadas a este proceso, saben que se las va a volver a imputar, se va a volver a realizar, a cumplir con el proceso, lo que tienen que hacer todos los funcionarios judiciales, y se va a celebrar un nuevo juicio. Lo que las defensas entienden es que tal vez, por el paso del tiempo, estos hechos ya estén prescriptos. Pero bueno, eso va a ser materia de un debate jurídico. ¿De 9 a 25 años las condenas? Que son condenas, y no es lo que pidió la Fiscalía, la Fiscalía pidió, por ejemplo, 30 años de prisión para la mamá, 25 años de prisión para este comisario general retirado, y 27 años para cada uno de los tíos. Las penas fueron menores, pero no obstante, son penas muy duras. Son penas elevadas, si bien los delitos fueron graves, hay que pensar que hay una mujer que se va a estar 25 años presa. Y me parece que la justicia en este caso dio una justicia ajustada a derecho en función de lo que se ventiló, ¿no? Se puede saber, tal vez no se puede, pero lo consulto, no concretamente cuál fue la participación por parte de estos policías que quedan imputados de este ex comisario y de la Policía Mujer, pero ¿por qué caen ellos dentro de esto también? Por lo que te decía anteriormente, en 2017 la Fiscal Cataño revisa las cámaras GESEL, revisa la declaración de los chicos, advierte que hay personas que están por fuera del círculo familiar materno y dice, acá esto es un caso que comenzó investigándose como un abuso en una ocasión respecto de una víctima. En realidad, determinando esa ampliación de la investigación, fue que había dos víctimas más en reiteradas veces, en un elongado plazo de tiempo, de 2005-2011, y como te decía, por los apodos, ellos daban cuenta de personas que, es más, en la declaración de los chicos, ellos también nombran a otras personas que participaban de esos rituales con continentes religiosos, pero de las cuales ellos dicen que nunca los tocaron. Eso también fue valorado por el tribunal en forma positiva respecto de la prueba de cargo, porque podrían haber agarrado la metra 7 y decir, fueron todos, y no lo hicieron. Fueron muy... Me parece que es interesante en esto, no sé qué pensarás, digo, visibilizar o traer a colación, o mostrar a la sociedad que un caso que tuvo tanta resonancia, me acuerdo, en su momento, cuando apareció, bueno, ha tenido finalmente sus condenas, que obviamente por ahí muchas veces la justicia tarda en llegar, tiene sus plazos y demás, pero que finalmente tiene un cierre, digamos, toda esta historia que se conoció y hubo tanta repercusión hace tiempo. Sí, pues sé que es una reflexión interesante, porque este caso nos debería marcar camino a seguir. Quiero que a todos, a los operadores judiciales, a los funcionarios, fiscales, abogados de fiscales, y también a los medios de comunicación que abordamos la cobertura de este caso. Yo creo que, lo dije en varias oportunidades hablando con operadores judiciales, para mí este caso era una especie de tragedia para el Poder Judicial, no para la justicia, porque estuvo tan teñido de cuestiones extrajudiciales, que si había una condena, se iba a decir que había sido por intereses oscuros, y si había absoluciones, se iba a decir lo mismo. Pero, afortunadamente, y esto es una opinión personal, creo que la última etapa del proceso, incluso el debate mismo, fue rico, fue importante, y creo que se hizo justicia, y que las penas, más allá de que la sociedad siempre pide penas mucho más grandes, pero, si exceden lo que el Código no indica, estaríamos incumpliéndolo y violando la ley, e incluso propiciando una futura nulidad de esa sentencia. Correcto. Perfecto. Buenísimo. Excelente. Néstor, querido, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Entendido, entonces, el hombre en cuestiones judiciales y policiales. Gracias.